Gracias a Ramírez, me deshice de dos hernias. En mi ausencia, aquí la que manda es Ramírez. ¿Mis, mis? Sí, Trujillo. Oiga, mis, ¿va a pasar lista? Todo lo que hago es por el pueblo mexicano. Trabajo día y noche por esta gente, porque de día garantizo que el ciudadano regrese a su casa sano y salvo sin haber recibido un disparo. ¿A quién le estás diciendo violento, pinche padrecito mamón? Y de noche garantizo que el mismo ciudadano experimente exquisitas risas, emociones. Y recuerden mis papayitos de Celaya portar el cinturón. Me la paso viendo todo el día al teniente haciendo payasadas en la vida real. Ha tenido muchas oportunidades de cambiar y nada más no, no lo hace. Hablemos de tu familia. Eres un adicto. Y tu hija ya se dio cuenta y ¿sabes qué? Está muy avergonzada de ti. Sandra, voy a cambiar, vas a ver, te lo juro. Tengo dinero, mucho dinero. Para tu desgracia no somos ese tipo de policía, por lo menos ahora, antes, sí. Sobornar es con dinero, ¿sí? Y eso es jamón, eso lo hace un intercambio. Tal vez no conoces a Ramírez tan bien como creías. ¿Cuánto? 500. Págalo. Si una pequeña muestra de esta droga cae en las manos de los cárteles, podría ser devastador para el pueblo mexicano. Ramírez, ven a ver esto. Patrulla 34 necesita refuerzos, repito, necesitamos refuerzos. ¿Le pueden decir a Ramírez que contesta el pinche teléfono? Sí, yo sí traigo un perro, un perro pistolón, cabrón, que te va a morder si no abres. No, ya, 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 ya entendí. ¿Estás bien? Obviamente no. Tengo un flechazo en el culo. ¿A ti te gustaría visitar tu pasado? Ha pasado mucho tiempo, Rosario. Nunca me preguntaste nada de mi vida, no quería saber. Pero si hubiera sabido que era tan emocionante, obviamente te hubieran preguntado, Ramírez, obviamente. ¡Gracias!